La Morena pide más La Morena pide más Es tremendo, ¿eh? Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa Morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa Morena Esa noche la Morena bailaba Y le gustaba el reyoma le daba Esa noche la Morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la Morena pide más Si la Morena quiere más Si la Morena pide más Pues sale lo que quiere Cantela, cantela, quémala Cantela, cantela, quémala Cantela, cantela, quémala Cantela, cantela Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala ¡Epa, eh! Remento ¡Viene poro! Y las morenas quieren más, y las morenas quieren más, y las morenas quieren más, no saben lo que quieren. Puta fombe, jatabombe, puta fombe, puta fombe, puta fombe, puta fombe. ¡Viene! Y como se menean, se me remenean, se me remenean. Se que me gustan, Caribe, que piquen, que piquen, Caribe, que piquen, que piquen, Caribe. Que piquen, piquen, caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Para qué suenen los cueros? Cueros nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!